No puede ser que me equivoque, pero si te hubo un amor que toque, cuando alzame de tu vida Oh, ah, pero a verte, a ver si te frente, no lo quises, no lo escuches en tu corazón La perdida, que se fue, todo lo que pasa en tu mente, que no te te resistes en la conexión ¡Gracias! ¡Gracias!